Hace bastante que no hay reuniones con el Presidente de la Nación. Se ha reunido con la UIA, se ha reunido con los bancos, con otros sectores, va a hablar con el Presidente de Estados Unidos, pero con los trabajadores no hemos visto reuniones, no hemos visto debatir estas cosas. Esto vuelvo a decir, hace un mes estamos en el mejor de los mundos. Hoy de golpe estamos tirando la toalla y pidiendo limones en las condiciones que se piden las limonas al Fondo Monetario.